Cinnamon Toast Crunch Churros, perfecto para el breakfast o cualquier momento. Una manera emocionante de traer a los churros a casa hoy. Cinnamon Toast Crunch Churros, plásticos con CineTost. Ahora disponible en chocolate. El nuevo cereal Cinnamon Toast Crunch tiene ese delicioso sabor a canela en esos pequeños cuadraditos crocantes que no puedes resistir. Cinnamon Toast Crunch, spicy cinnamon. Cinnamon Toast Crunch flavors, plásticos con CineTost.